Mi nombre normal es Jonathan, mi apodo es Skecer, soy perteneciente al Crio X de la Tusanía. Mis acoples han sido PX, CTC, C3K, TCK, esos han sido mis acoples. Yo empecé a pintar en el 97, en diciembre del 97, así en el barrio con unos compas que les decían los WXE. Eran el Elder, el Seipo, el Sol, los tres compas pues, el Felon, el Gense. Con ellos empecé yo a pintar y yo tenía otro compa que le decían el Odec, que trabajaba enfrente de mi cantón. Y él era perteneciente al Crio X, lo conocí desde morro y después él me jaló a su Crio, a lo X. El OX empezó como en el 96, con dos, tres integrantes que eran de dos, tres colonias. De aquí de la Tusanía, de Lomas de Zapopan, de Arcos. Eran los primeros integrantes, la primera generación de OX, después ya fue la segunda generación de OX, donde fueron muchos grafiteros de la Tusanía. Pues éramos yo creo que unos 50 miembros, pero ya después, con el paso del tiempo, se fueron terminando pues, se fueron apagando ellos y pues otros nos fuimos quedando en el ambiente. O sea, puro Hip Hop, nos gustaba oír Gootan, Von Tux, Cypress Hill, todo ese tipo, Delinquent Habits, Fugees, Onyx, Public Enemy, ¿Qué más? ¿No? Pues había un chingo, Dr. Dre, Snoop, Tupac, y sí, Notorious. Pues todo ese tipo, o sea, rap este noventero pues. Más que nada era lo que oíamos, ese era nuestro cotorreo. Pues este, pues yo de morro empecé a ver las rayas de otros güeyes, y fue lo que a mí me llamó la atención, o sea, querer este, también, o sea, como participar en el juego, ¿no? También uno empezarle a dar, para hacerse notar, o sea, para los demás, o sea, cuando empiezas a pintar, primero empiezas a pintar para alimentar tu ego, o sea, propio de que quieres ser reconocido por la gente, eso lo hace, ya como va pasando el tiempo, vas este, pintando porque pues es una forma tuya de ser, ¿verdad? Es una forma de vida, puedes pintar. Es así, como, por eso. Pues me han correteado un verguero de veces, un verguero de veces sí me han correteado, la neta, hasta, hasta sentir las pinches rodillas que se me doblan, y ya no puedo, este, correr, este, sí, la ley me ha correteado muchas veces, pero no me han atorado, hasta eso me, por eso me mantengo en el juego, más que nada, porque, pues, como no me han agarrado, no me han llevado, eso es lo que me mantiene, o sea, es lo que me da más, más ganas de seguir haciéndolo, y que no me atoren. Eso, ¿verdad? Y malas, o sea, experiencias malas, pues, que sí también ha habido banda que pintando me han visto, y hasta me han sacado, este, el trueno, y me han dicho que si me siento bien verga, y cosas así, me han puesto corretizas, este, así, pues, la banda en camioneta y acá, pero yo me les he ido, incluso una vez andaba pintando con el Bassmit, y nos tocó esa pinche experiencia de que, te saquen, este, el trueno, y que te quieran corretear, te quieran pegar de balazos, pero, pues, uno también es calle, uno sabe cómo, cómo andar en la calle, desde antes, desde mucho antes, ¿ya? Y por eso uno, pues, la libra, siempre la ha librado, gracias a Dios, ¿ya? A mí me gusta, este, sé bombear, sé tropsear, sé hacer pises, sé hacer roller, sé hacer letras grandes, este, N2M, top to bottom, sé hacer también, pero lo que más me gusta es, este, hacer graffiti en la calle, este, tags y bombas, bombas, trazos, fantasmas, bombas y, y tags, es lo que más me late, es lo que se me hace más, así, como más, más graffiti. No, pues, yo siento que mi crew, para hablar de graffiti en Guadalajara, yo siento que a huevo tienes que mencionar la OX, porque la OX siempre ha sido parte fundamental, es una pieza, este, que es del rompecabezas del taguerismo en, en Guanatos. La OX ha aportado mucho, ha sido un barrio de respeto, aparte de taguear y de, y de todos los miembros taguear y levantarse, siempre, este, el barrio siempre la atoró también, este, en guerras con otros crews, manteniendo el respeto también, este, pues, sí, a, a golpes en guerra. También así hemos, este, mantenido nuestro respeto, como también pintando en las avenidas, como dejando también bien atascado, en las avenidas. Eso es lo que yo siento que, o sea, para, para hablar de graffiti, tienen que mencionar a la OX. Si quieren hablar de graffiti en Guadalajara, tienen que mencionar a la OX. Y así también hay muchos barrios en Guadalajara, que son, que son importantes, pues, en el movimiento. Pues, pues, sí, una vez fuimos al lado B, y reventamos los vidrios del lado B, cuando traíamos broncas con unos, con unos vatos de allá de Santa Tere, de Mesquitán Country. Esa fue una guerra, y varias guerras, también que tuvimos sobre, sobre la ciudad. También pintando en la madrugada, llegamos a toparnos con contrarios, y se armaba la guerra, les tumbábamos las latas, y en lo que anduvieran carros, se los, se los desmadrábamos, y, pues, o sea, totalmente, pinche pandillerismo total, machín, pero sobre toda la ciudad, no nomás así en, en los barrios, o sea, en aquellos tiempos, más bien la banda se peleaba por los terrenos de la ciudad, no por los de los barrios. A los taggers nunca les ha importado pelearse por terrenos de barrio, siempre más bien por, por las avenidas, mantener las avenidas bien rayadas, eso es lo que más bien le, le importa a la banda que taggea. Para mí, pues, pues, este, yo, ante todo, pienso que es mejor el respeto, respetar todo, pero, hay partes donde sí, o sea, está más arriesgado, y hay tags, y, pues, si le aplican la, la, la regla del, del tagge, del bomba mata tag, tiene que ser, este, una bomba, pues, bien perra, vea, que tape bien el, el tag, porque también se mide el, el nivel de riesgo. También, pero también, o sea, también, este, no creo que tapes, este, si vas a querer tapar, este, una bomba, digo, un tag, mega grandote, con una pinche bombita, pues, eso es una mamada, tienes que respetar, ante todo, es el respeto, entre la banda, pero sí, en, en spots arriesgados, el que, el que pinta más, el que hace más, es el que gana el spot, yo pienso, pues, en spots así arriesgados, es el que, es el que gana el spot, no, yo, este, yo pinto, por lo regular, caminando, o en baica, este, a mí se me facilita más hacerlo así, porque, pues, solo eres, este, te mueves más rápido solo, por las calles, es, por eso a mí me gusta más pintar así, y, este, pues, hay mucha banda que lo hace en carro, que lo hace, o sea, en grupo, este, pues, a mí la neta, no me gusta hacer tanta mar, a mí me gusta andar solo, pintando, y, y haciendo lo mío, a mí eso, a mí eso ya, se me hace así como de posers, andar, este, pintando en bola, y trayendo feria, y en carro, y que te paras ahí, que te chaguas este güey en celular, y, eso a mí se me hace, o sea, como, como, como que se mancha más el graffiti, el graffiti debe de ser más, más ilegal, o sea, yo respeto más a la banda que andan pintando sola, que a los güeyes que andan pintando así en puño, la neta, taggeando en la calle solo, y en la madrugada, o a la hora que sea, se siente, ahí sí se siente el verdadero graffiti ilegal, ahí sí sientes, o sea, cómo está la verga, de veras en la calle, no así en bola, en bola cualquiera lo hace, o sea, es como dicen, este, los dichos que en bolita todos son cabrones, ¿verdad? para mí la neta, en él, para mí, el que anda solo, las rayas que se ven en las avenidas, la banda sola plantada, para mí eso vale bien machín, porque se ve que ahí, ellos son reales, no los jala nadie, pues, no los jala otros a querer pintar, no, o sea, lo hacen porque quieren, no lo hacen ni tampoco para alimentar el ego, ni para ser reconocidos por, por la banda. no los jala, pero no los jala, no los jala,